Hola amigos, parceros, mis panas, mis colegas, mis compadres, mis waikis, mis razas, mis brother, mis causas, mis waikis. ¿Cómo están? Yo soy Camilo Coles y estamos nuevamente aquí en Crypto Capital, tu canal. No olvides suscribirte en Facebook y dejar un me gusta, perdón, suscribirte en YouTube y dejarle me gusta en Facebook. Y darle siguiendo, ver primero. Vamos a continuar hablando de Syncfab que está en su venta y es la manufactura, el sector manufacturero en el blockchain. Ellos van a mantener el sector de la manufactura local uniendo todas las máquinas de manufactura a todas las personas que estén interesados en utilizar esas máquinas para crear sus propios productos. Y que no tengan que estar sometidos a costos altos y tampoco los manufactureros tienen que estar sometidos a trabajar solamente para grandes empresas. Entonces vamos a ver su hoja de ruta y vamos a ver quién es su equipo y quiénes son sus asesores. Entonces como podemos ver, en el último cuarto de 2013 se crea el concepto de Syncfab. En el segundo cuarto de 2015 se lanza la versión 1.1 de diseño de desarrollo de producto local y el ecosistema de manufactura en el año 2015. En el primer cuarto de 2016 la ciudad de San Francisco y San Leandro seleccionan a Syncfab para un programa de asociación de tecnología cívica que se llama STIR. En el tercer cuarto de 2016 la Casa Blanca y el DOE añaden a Syncfab entre los en el Instituto de Innovación de Manufactura de Energía Inteligente y Limpia. Ok, estamos hablando de que ya la Casa Blanca está involucrada en esto y estamos hablando de que es una empresa estadounidense de California. Ok, en el tercer cuarto de 2017 Syncfab 2.0 se lanza y se lanza de una manera regional para una plataforma de procuración de partes de manufactura avanzada. En el último cuarto de 2017 inicia la preventa del token MFG. En el primer cuarto inicia ya la venta de token, termina la preventa, inicia la venta de token. En el segundo cuarto de 2018 se integra el token MFG a la plataforma 2.0 para que se convierta en el token de utilidad. En el tercer cuarto de 2018 se inician los contratos inteligentes a través del blockchain para realizar el formato de compras. En el último cuarto de 2018 se inician los formatos de manufacturero en el blockchain para los contratos inteligentes. En el 2019 se va a lanzar la versión 3.0 de Syncfab, una plataforma de blockchain de manufactura descentralizada. Ok, es muy interesante el concepto y me parece también que tiene un potencial muy grande porque la industria de la manufactura es una de las industrias más grandes del mundo. Aquí nos muestran, aquí nos dicen en la parte de su equipo, dice su visión, la tecnología, la Syncfab, que es una compañía establecida en 2013 y es orgullosamente basada en San Leandro, California, donde la tecnología se encuentra con la manufactura. Su equipo tiene la pasión por conectar a los innovadores de hardware con los manufactureros regionales de hardware a través de innovaciones del internet de las cosas. La tecnología conecta para vender partes de hardware para hacer órdenes directamente a una red creciente de facilidades de manufactura que están cerca para ver y también se ve quién es local y quién es limpio para reducir la huella de contaminación. Entonces ellos buscan simplificar la cadena de valor, la administración de la cadena de valor, creando una vía transparente en la cadena de valor de la manufactura de hardware. Entonces, ¿quiénes son? Dice, este es el equipo que va a ayudar con el éxito de Syncfab. Jeremy Goodwin es el CEO de Syncfab desde 2008 hasta 2012, trabajó como EBP y CFO de China Advanced Construction Materials Company, liderando a su máximo performance con 2.000 empleados en el lanzamiento de su IPO en Nasdaq. Desde 2018 fue el director también de 3G Capital Partners y Global Capital Group, Transpacific Merchant Banking Firms, con más de 250 millones de dólares en transacciones. Su CSO, Andy Tom, es un emprendedor conocido por su éxito como CEO y fundador de un portal de juegos muy exitoso que se llama MMOABC, el cual trajo millones de visitantes mensuales de Norteamérica y gastando cero en publicidad. Su rol como jefe de estrategia es influenciar, mantener y apalancar las relaciones con socios estratégicos y con inversionistas y clientes. Su CTO o Chief Technology Officer, Jay Ligda, es el CTO de Syncfab. Sus responsabilidades tienen que ver con administrar el equipo de desarrolladores para mantener y desarrollar la aplicación de Syncfab. Él es un tecnologista autoeducado que ha estado en el desarrollo de la comunidad en los últimos 20 años. Dennis Delgado es el jefe de diseño, tiene más de 10 años de experiencia en arte y en el mundo del diseño. Ha trabajado muchos roles desde director de arte de galería hasta diseñador de UI y de UX. Ha curado numerosos shows de arte y diseño con artistas que trabajan en colecciones del San Francisco MMOA, del MMOA, del BIMMuseum, del Pompadour, del Instituto de Arte de Chicago. Actualmente está desarrollando la experiencia online de Syncfab de la plataforma para unir negocios con manufactureros locales. Victor Nguyen es el VP de Product y Operaciones, tiene mucha experiencia en las startups, o sea, en los negocios que van a iniciar en el sector público y privado, tanto nacional como internacionalmente. Fue educado como ingeniero, pero ha expandido su experiencia en incluir marketing, ventas, servicio al cliente y manejo de administración de producto. Ben Gerstein, con 12 años de experiencia en marketing digital, durante los cuales ha ayudado a varias empresas que usan software como servicio y startups de Fortune 50 de productos de consumo global. Ha ayudado a compañías a acelerar el crecimiento y optimizar el viaje del cliente a través del marketing digital y del hackeo del crecimiento. Sharon Wan, la diseñadora de UX y UI, es una diseñadora basada en el Bay Area, pero es originalmente de Los Ángeles, tiene pasión por los diseños centrados hacia el humano como una manera de ayudar a los otros. Alisa Ng, es el desarrollador de blockchain, tiene más de una década de experiencia en aplicaciones full stack y es un experto en blockchain, en criptomonedas y en ventas de tokens y en el desarrollo de las ventas de tokens. También es cofundador de Ideofusion. Yacir Irbal, es un veterano en blockchain, en criptomonedas y en desarrollo de software. Tiene una amplia experiencia en aplicaciones móviles y también da lecturas a estudiantes de universidad en programación de Java y de C++, de estructuras de datos y de bases de datos. También tiene un master degree en ciencia computacional y también es cofundador de Ideofusion. Entonces, al parecer, Ideofusion es una empresa que se integró para trabajar con Syncfab. Ali Rizbi es desarrollador de blockchain, es un desarrollador de software con experiencia en diferentes programas. Tiene una fuerte pasión por el cambio del mundo con las tecnologías como el blockchain y las criptomonedas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos a sus asesores. Tenemos a Mike Young, Gil Penchina y Jeff Berwick. Mike Young, de Science Blockchain Dollar Shave Club y MySpace, A Place for Friends. Es un ejecutivo de internet, inversionista y asesor estratégico. Es CEO de Ciencia Inc. Y es uno de los inversionistas ángeles más activos, con más de 2.5 billones en inversiones en startups. Sus salidas en 2016 incluyen compañías de portafolio de ciencias, Hello Society, adquirida por el New York Times, FameBit, adquirido por Google y The Dollar Shave Club, adquirido por Unilever. ¿Ok? Gil Penchina, asesor de cripto, Rich Venture, PayPal y de eBay. Es un emprendedor serial. También es inversionista ángeles y socio en Rich Ventures. Es inversionista de Brave, Ripple, Filecoin, Cebis, EOS y es actualmente inversionista ángeles del primer startup de criptocurrency, PayPal, en 1999. Además, ha estado activo en más de 300 compañías, incluyendo el Dollar Shave Club, Cruise Automotive, LinkedIn, PayPal, AngelList, All School, E-Shares, Wealth, From Indiegogo y muchas otras. Jeff Berwick, de Stockhouse y Dollar Vigilante, es un emprendedor de tecnología inversionista desde que fundó el website financiero más grande de Canadá, Stockhouse, en 1993. La compañía llegó a valer 240 millones de dólares en el pico de la burbuja del tech. El señor Berwick fundó Dollar Vigilante en 2010 y se convirtió en uno de los promotores más prominentes de Bitcoin cuando solamente costaba 3 dólares en 2011. Continúa siendo uno de los promotores más observados de criptomonedas en la tecnología del blockchain a través del dólar vigilante. Simon Kocking, Peter Morix y Steven Pratt. Simon Kocking de Irish Tech News y de CryptoCoin News. Es Senior Editor de Irish Tech News, Editor en Jefe de CryptoCoin News. Y Freelancer para Sunday Business Post, Irish Times, Southern Star, IBM, G Plus D y otras publicaciones. Además, ha sido asesor de 18 ICOs exitosos hasta la fecha y es un conferencista público en eventos incluyendo el TEDx, el Web Summit, el Dublin Tech Summit y en Singapur, en Moscú, en Tel Aviv, en Madrid y en Helsinki en los últimos 12 meses. Peter Morix de JP Morgan de Viberate es inversionista, fundador y mentor en Startups y también es un asesor exitoso de numerosos proyectos de lanzamiento de venta de tokens en el blockchain. Peter trae un mundo de conocimiento de primera mano y experticia para esta industria que está evolucionando. Su enfoque es principalmente en Europa, pero tiene una red global de socios que son muy respetados en la comunidad del blockchain. Tenemos a Steven Spratt de Rivets, es el CEO de Rivets Corporation y es uno de los principales evangelistas de la industria para la aplicación de tecnología computacional confiable. Steven también tiene una fundación técnica fuerte en los principios, capacidades y modelos financieros de incorporar hardware confiable hacia la computación de todos los días y tiene habilidad en traducir estos conceptos entre los términos de layman. Y seguimos teniendo más asesores, tenemos a Xiaochun Li, a Mark Crone y a Michael Wong. Xiaochun Li de UCLA, de Raytheon y de Stanford University. Es profesor en UCLA Raytheon Chair, es Raytheon Chair en Manufacturing Engineering, en Ingeniería Manufactura, CTO de California Clean Energy Smart Manufacturing Institute, el SESMI. Recibió su Ph.D. de Stanford en 2001 y se ha convertido en un experto en manufactura conducida por la ciencia, en supermetales, por nanopartículas de autodispersión, en nanomanufactura escalable, en manufactura inteligente y manufactura aditiva. Ok, muy interesante este señor Xiaochun Li, todo un experto. Wow, me dejó sin palabras. Mark Crone es el socio administrativo de Crone Lab Group, especializando en el área corporativa, en seguridades y en otros aspectos regulatorios del negocio legal en diferentes industrias, en compañías entre Estados Unidos, Asia, Centroamérica y Sudamérica, Rusia, África, Australia y el Medio Oriente. Michael Wong, MUFG, KPMG y The Walt Disney Company, es un experto en ciberseguridad y es líder en servicios financieros de la industria, trabajando con equipos para balancear seguridad y objetivos de negocio. Como vicepresidente de MUFG, como vicepresidente de MUFG, llevó el desarrollo del programa de ciberseguridad para sistemas instrumentales en la creación de operaciones de ciberseguridad. Antes de MUFG, fue consultor para compañía Fortune 100, mientras que en KPMG y Data Analytics, también trabajó como KPMG y Data Analysis de datos en Walt Disney Company. Y tenemos a Chris Chen, de Apple y de August, es diseñador de productos mecánicos senior, con experto en consumibles electrónicos y dispositivos médicos. Es orientado al detalle y es centrado hacia el usuario con un ojo por lo estético. Entonces amigos, como podemos ver, pues su tecnología, sus asesores, su tecnología, es un ICO que se está lanzando en Estados Unidos. Ok, aquí vemos la tecnología Smart MFG promueve nuevas tecnologías y aplicaciones para el uso en la industria manufacturera. Entonces dice que Smart MFG Tech Limited va a llevar a la gobernanza de la red y la salud total del ecosistema del token MFG. También como la adopción de pools de socios que le dará a nuevos usuarios la capacidad de procurar parte de producción a través del uso del blockchain de Smart Manufacturing. Aquí tenemos en esta parte a Hikaru Yuki y a Jason Tong. Hikaru es profesional en cadena de valor internacional, en cadena de producción, con más de una década trabajando en Fuji Xerox Global Supply Chain Department. Y Jason es un profesional de negocio internacional con mucha experiencia en blockchain, criptomonedas, e-commerce y en tecnologías de internet. Así que aquí vemos que tenemos dos equipos y una fuerte unión con unos asesores que son expertos en sus áreas y que seguramente están añadiendole mucho valor a este proyecto que ya existe. Entonces amigos, no olviden ustedes mismos ver de qué se trata. No se lo pierdan porque de verdad está muy interesante. Aquí están sus links para que ustedes vean más información y le pregunten también a los mismos directores, a los mismos personajes que están trabajando detrás de este proyecto sobre qué se trata después de haber leído su libro blanco. Entonces amigos, yo soy Camilo Coles. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta, dejarme un comentario. Yo con mucho gusto te lo responderé. Dale siguiendo, ver primero en Facebook para que te salgan las noticias de tu perfil personal. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego.